Música Domingo 15 de mayo y Radio Cooperativa por supuesto se trasladó rápidamente hasta acá hasta la comuna de Puente Alto, específicamente en el frontis de su municipalidad porque hoy se vive todo lo que es el básquetbol y por supuesto a través de la NBA 13X todos los detalles los verá a continuación por supuesto en cooperativa.cl Acompáñenos Es impresionante ese evento, la NBA 3X, mucha gente empieza jugando en la calle y no sé, así se hacen sueños les entienda una vez por todas que hay que apoyar a todas las disciplinas deportivas y en eso hemos estado en Puente Alto y voy a seguir adelante con eso Y en este preciso momento comienza la final categoría hombres mayores de 18 años acá en la explanada de la municipalidad de Puente Alto Quien irá a ganar, no se lo pierda por cooperativa.cl Música 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 Chicos felices contentos se llevan esta copa a casa, como vivieron este último duelo y también todo el proceso de la NBA 13X Bueno lo vivimos al máximo, una fiesta hermosa, amamos el básquetbol, somos amigos por el básquetbol y estamos súper felices de habernos llevado el primer concepto que llega a Chile de la NBA y es lo mejor, así anda, nos sentimos súper felices ¿Cómo vivieron este último partido, este último duelo? Bueno lo vivimos, bueno a Concho, sabíamos que iba a ser difícil y concentrado y muchas felices porque ganamos Música Música